Desde el fin del mundo, ya lo anunció el día 6 de octubre, Duki va a estar en Vélez. Yo le dije, va a llenar Vélez. Mauro es muy humilde, muy tranquilo, y dice, vamos paso a paso, pero Duki sabe, ya supiste, ¿qué es lo que pasó? Ayer se puso a la venta, hubo una preventa. Yo tengo que decirles que está prácticamente agotado. Hoy a la tarde sale la venta general, pero si está agotado Vélez, ya habrá que ir pensando en una segunda función. ¿Quién te dice? Esto nos dijo Duki en ese encuentro hermoso que hizo para la prensa presentación de su exponencia, su participación en Vélez. El rap llena Vélez el 6 de octubre. Duki estuvo con la televisión pública. 6 de octubre. 6 de octubre. ¿Cómo te lo imaginás? No, no sé. Solo me imagino mucho el momento ese, la primera salida al escenario con toda la gente y como de estar parado y que esté toda la gente ahí. Eso es lo que más me imagino. Te aviso que va a estar lleno. A mí me pasa mucho que me pongo la piel de gallina, que me agarre ese fresquito. Eso me pasa bastante. Es que cuando uno también está en el vivo, como que en cierto punto está vulnerable a lo emocional. ¿Viste? Se amplifica la voz de los jóvenes, de tantos jóvenes a todo el mundo. Yo la música siempre la relacioné mucho a mi bienestar y a eso de desconectar con las cosas que me molestaban del mundo. De ir en el bondi a la mañana yendo al colegio imaginándome una historia en mi cabeza. Esto es lo mismo, pero multiplicado por 100. En donde estás en un universo paralelo con el artista que admirás escuchando su música y no pasa nada más. Sos vos sintiendo y viviendo. ¿Qué pensás vos de este momento de la industria musical que está así, sopapeada por el rap? Nada, siento que es todo cuestión de tiempo. Mis papás, por ejemplo, en su época la voz de ellos eran artistas como Charlie García, como Espineta. Hoy en día la voz de los jóvenes siento que somos nosotros. Justo el rap está muy ligado a eso, a lo introspectivo, a escribir, a contar cómo es uno, muy a lo personal. Y los hace sentir representados, los identifica, habla de realidades que se le parecen mucho. ¿Para qué loco? Porque decís que es muy introspectivo o también muy personal, casi individualista. Sin embargo, ustedes están haciendo una gran cruzada de artistas generacionales muy interesante. Si nos juntamos todos nosotros y tratamos de mover esa puerta, la vamos a mover más rápido que si vas vos solo y yo estoy del otro lado a ver si la muevo antes que vos. No tiene sentido alguno. Y nosotros nos dimos cuenta de eso. Nos dimos cuenta que, lo que siento yo también es que si no había ninguna oportunidad y de repente se empezaron a generar oportunidades. Lo que nos pasó a todos es que nos sorprendimos de que era posible. Entonces ninguno se puso a pensar, corté, uy, si este lo hace yo no lo voy a hacer, ¿entendés? Ninguno pensó eso. No es que era un puesto de laburo que sobraba a uno. Era como, creamos algo nuevo. Y estábamos todos unidos por eso, porque entendíamos que todos se encajábamos en el rompecabezas. Viene el rap acá, a Vélez. Vas a ser leyenda, Duki. Ojalá en el futuro se hable de mí como hoy se hablan de tantas bandas, de tantos artistas. Y ojalá trascienda en los años. Nada, sí, yo creo que sí. Como decíamos antes, no me gusta a veces como agrandarme mucho. Siento que es un paso muy importante y que es uno de los pasos que van a marcar que yo sea una leyenda. Disfrutalo, disfrutá el presente. Muchísimas gracias. Gracias, Duki. Igualmente, gracias. Hermoso. Un beso para todos. Eso, un saludo para toda la Argentina con la televisión pública. De punta a punta, desde el glaciar hasta San Espeña. Y más. Y más. Que nadie me fiche, estoy vendiendo todos los tickets.